Música Oye, sí De nuevo aquí Rodríguez boîte ¡Tacata! Tú sabes qué cosa es el tacatá Te gusta el tacatá A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá ¡Tacatá, club! Dale mamacita con su tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con su tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con su tacatá Dale mamacita, tacatá Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empieces la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbame el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Romano esa fiesta, tacata Oye, pa' la gente que le gusta el tacata Ahora digo, ataca bro Ataca yo el mío también Tacata 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!